Olvida lo que dije, son rastros de pasadas cicatrices Contigo tengo todo lo que siempre quise, hoy he tenido un error Busco la solución, que es lo que dices, si tu pides que yo solo me deslice Yo pido que por favor solamente pises, el acelerador Hoy te pido perdón, es que no gasto lo siento Sé que ya te pedí diez mil intentos, pero es que de verdad yo me arrepiento Y ahora solamente pido perdón, y es que no gasto lo siento Sé que ya te pedí diez mil intentos, pero es que de verdad yo me arrepiento Por haber lastimado tu corazón Oye mai, hay mil demonios que están en mi mente cuando no te veo Me siento impaciente cuando estás conmigo, me siento más fuerte Pero no es la idea, abrázame fuerte que los miedos huyen cuando estás presente Si tu piel se eriza, sé que quieres verme, puedo hacerme triza, solo sé valiente No sé qué es lo que quiere de mí, no sé lo que en mí encontrarás No sé ni qué te pueda decir para que podamos pelear a un lugar Tengo en la mente tu maldecir, siento en mi cuerpo como arañás En tu pecho me puedes sentir, con un beso sé que puedes llorar Yo sé que te rompes, sé que me evitas y sé que me gritas También aprendí que no me necesitas y cuando lo haces te me escondes Y ya sé dónde, solo recuerda que puedo llegar hasta donde tú digas Solo repite mi nombre, sé que si fallas yo fallo, te daño Yo ya te dañé, sé que está más que claro Pasamos un año de buenas y malas, peores las balas Luego fue un extraño, yo sé que te extraño Hoy sé que me toca perder, lo lamento Ahora sé que es tarde pa' volver Y después no sé Sin palabras solo me quedé Extrañando a una bella mujer Porque me enamoré Y después no sé No tengo ni la más mínima idea, solo sé que no querré a quien sea Tus besos me elevan si tú eres la luna, bendita fortuna Yo seré marea, tu sonrisa alegra Dejo que me quieras como tú quieras Quiero querer, quiero de ti Pero no quiero de espera Yo siempre te busqué, pero hoy me perdí Te puedo soñar justo antes de dormir Te puedo pedir tan solo un beso más Tan solo di que me amas, que lo vamos a lograr Yo siempre te busqué y ahora ya estás aquí Te pido perdón si solo te ofendí Te puedo decir que me siento muy mal Espero de corazón me puedas disculpar Es que no basta un lo siento Sé que ya te pedí diez mil intentos Pero es que de verdad yo me arrepiento Y ahora solamente pido perdón Y es que no basta un lo siento Sé que ya te pedí diez mil intentos Pero es que de verdad yo me arrepiento Por haber lastimado tu corazón